Productos argentinos o extranjeros que vienen con un precio elevado, en el caso de Argentina, porque el gobierno argentino tomó ciertas medidas económicas que se reflejan en los precios de los productos. Entonces, los detergentes, el azúcar, la harina, el aceite, los chocolates, la leche argentina, los vinos, han incrementado sus precios. Están llegando con precios mayores. No ocurre lo mismo con los precios nacionales, con productos nacionales que tienen precios estables. Por ejemplo, no ha subido el fideo, no sube el azúcar, no sube el arroz, no sube el aceite. Los precios de las frutas y las hortalizas suben y bajan de precio de acuerdo a la temporada. Aquí hay una cierta singularidad en los precios. Unos suben, otros bajan y otros se mantienen. Son productos nacionales que tienen precios estables. No se puede decir que hay incremento de precios de productos cuando los productos nacionales mantienen una regularidad en los precios.